Música Que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricias De espuma blanca y rubor de caracala Como una ola Tengame prendida en tu tormenta Perdí el timón sin darme apenas cuenta Como una ola crecía tu amor como una ola Música No valoras nada una caricia Dejas que desbale tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Y haces que me enteré a tu placer Cuando tienes que te vas Cuando te placer Cuentas con que ir Debe ser No preocupas solo tu persona Pero todo acaba alguna vez Y este es el momento cada vez No lo ves porque me has tomado a tu forma Sin contar conmigo mi madre No lo ves porque solo piensas en ti Vives dentro de ti Eso no puede ser Ay no cuentas con nadie No quieres a nadie Vives en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca Que no quieres beber Pues déjalo correr Agua limpia y fresca Y어나 con nadie y 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